Nosotros no podemos aceptar ni avalar que se destituya un trabajador en un escenario de conflicto, como no lo avala ningún gremio de esta sociedad. El Ministerio de Trabajo tuvo una posición que nosotros reconocemos de similar a la nuestra en el sentido de solicitarle a la Fundación de que revea esta situación, porque es claro que es muy difícil, básicamente imposible, negociar en estos términos. Y bueno, lamentablemente nos vamos hoy sin haber llegado a un acuerdo. Pese a eso, seguimos siendo optimistas de que acaba primar la racionalidad de que el bien mayor y lo más importante es mantener un servicio que funciona muy bien. Acá lo que se pedía es que la Fundación concediera el 100% de la pretensión de la otra parte, que era la restitución, y a cambio no estaban dispuestas simplemente a retirar una nota absolutamente impertinente e inadmisible, como es el pedido de destitución de una comisión directiva que fue electa por unanimidad conforme a los estatutos legales y conforme a la ley.